Palabra dos Bantolera Van co2 anyone van co2 En un sitio bajo, pobrecito de mí, la no soy de mi La no soy de mi, la no soy de la cancha, no puedo vivir La no soy de mi, la no soy de mi La profesión que hizo lo mismo, que ya te fue y me dejó Todo lo que yo le di, a la cancha no le importó La primera se fue, la segunda no volvió Que se va a cantar Mi propio amor es llanto Que mi propio amor no se juega Mi propio amor es llanto Ella me dio un besito Y me gustó a mí Ella me dio un besito Y me gustó a mí A mí me fascina Ella es mi dama Yo me la llevo en mi moto Y me voy con la mano Ella me fascina Ella es mi dama Yo me la llevo en mi moto Y me voy con la mano Va a amanecer Va a amanecer Esto se hizo Para mover Va a amanecer Si, va a amanecer Esto se hizo Para mover Paramos, paramos de monja para morir, para morir, para morir... Cachivo mi cachivo mi juicio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El finito! ¡El finito!